Santiago Taboada, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues platicando con algunos trabajadores de aplicación, ya sabe usted, de Uber Eats y de todas estas plataformas o servicios que se ofrecen a través de plataformas digitales. Por ello es que vamos a hablar con Sergio Guerrero. Él es secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México. Está con nosotros Sergio y le saludo. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, Sergio, muchas gracias por poder platicar contigo. ¿Qué ha sucedido en este tema? Porque leí un tuit en el cual ustedes como organización se deslindaban de este tipo de actos partidistas, en este caso específico el relacionado con Santiago Taboada, y hablaban incluso de no vender el voto y de que estaban justamente comprando el voto en este acto con Santiago Taboada. ¿Es así, Sergio? Así es. Fíjate que a nosotros nos empezaron a reportar un día antes que se estaba publicando en algunos grupos de Facebook y de redes sociales una convocatoria para que asistieran los repartidores de Ciudad de México a un acto. Aún no se decía acto de quién iba a ser ni nada. Y se estaba ofreciendo 300 pesos por motocicleta y de regalo un cubre mochilas. Hasta ahí, eso era lo que teníamos un día antes. Después, al siguiente día, es decir, ayer, vimos justo que el acto del que se trataba pues era este mitin de Santiago Taboada. Y de hecho, nos dimos cuenta por la cobertura de los medios, ¿no? Que fue replicado varias veces con esta imagen incluso, ¿no? Del candidato trepado en una motocicleta y haciendo promesas al gremio de los trabajadores de plataformas digitales, en especial a los repartidores en motocicleta. Y, bueno, fue así como cruzamos la información y nos dimos cuenta que el acto al que se le estaba pagando a los repartidores para asistir era este de Santiago Taboada. Incluso durante ayer y hoy todavía en la mañana nos estuvieron reportando que ayer estuvieron pasando, buscando repartidores, ofreciendo dinero, incluso no solo por la asistencia. Por ahí hay un reporte específico que nos dicen que estaban dando dinero por el asunto del voto, ¿no? Entonces, por eso a nosotros nos surgió sacar un posicionamiento y un deslinde porque, pues, nosotros llevamos ya cuatro años trabajando porque se regula el trabajo de plataformas digitales. Hemos platicado aquí en tu espacio sobre esta situación tan injusta y precaria que vivimos los trabajadores de plataformas digitales, tanto repartidores como conductores, al no ser reconocidos por los patrones que son estas empresas, ¿no? Empresas globales de tecnología y de transporte. Entonces, pues, a nosotros nos parecía necesario hacer este pronunciamiento político y este deslinde porque, pues, nuestra lucha, pues, no puede ser objeto político ni de sacar tejada para ni los que convocaron ni para el candidato. Entonces, nos parecía necesario también darle el mensaje a los repartidores de que no vendieran su voto, ¿no? De que no se prestaran a esta manipulación y a esta cooptación política porque, pues, es básicamente, podría configurarse ahí un delito electoral. Nosotros estamos ciertos de que, digamos, las condiciones del trabajo en plataformas digitales son precarias y es por eso que, pues, surgen estos personajes que se aprovechan, ¿no? Y ofrecen dinero y ofrecen habitamentos al trabajo que van a ser muy necesarios, sobre todo ahora en esta temporada de lluvias, ¿no? Que viene, pues, la lluvia y nosotros, como podemos, compramos un impermeable, compramos estos cubre mochilas y por eso fue importante hacer este pronunciamiento porque luego ya dieron el cubre mochilas y el cubre mochilas trae la fotografía del candidato, ¿no? Y entonces, pues, los repartidores van a estar trabajando con los cubre mochilas que hayan regalado y ahí también hay publicidad política que seguramente no se está contabilizando como tal, ¿no? Imagínate un repartidor que todo el tiempo está con la mochila en la ciudad. Sí. Sergio, ¿y estos testimonios que recibiste son enteramente confiables? El hecho de que les ofrecieron 300 pesos por asistir y que están buscando pagar para comprar el voto en la próxima jornada electoral. Sí, son compañeros que están, digamos, con nosotros en el sindicato, que los conocemos, que están ahí en la calle trabajando, pero además de esos testimonios, está, pues, esta publicación en redes sociales y esta búsqueda, ¿no?, de personas que quisieran participar en este... ...